La cantante Becky G, de 23 años, dejó a sus fanáticos atónitos al aparecer en un video publicado en su cuento oficial de Instagram sin una sola gota de maquillaje. Para interpretar uno de sus más recientes temas, a la famosa se le aprecia con una simple media cola, sin maquillaje y mostrando su belleza al natural. Sin duda una de las pocas ocasiones en las que se le aprecia sin utilizar extravagantes y cargados estilos de maquillaje. El video logró recaudar casi 2 millones de reproducciones y miles de comentarios por parte de sus seguidores, algo que sin duda es de esperarse ya que Becky G cuenta con más de 24 millones en su cuento oficial de Instagram. Cabe mencionar que el intérprete de temas como Mayores es una de las cantantes más exitosas actualmente y ha logrado posicionarse como una de las artistas favoritas de los internautas. La cantante nacida en California, Estados Unidos, recientemente decidió incursionar en la industria del maquillaje, al estilo de grandes famosas como Lady Gaga y Rihanna, teniendo una increíble recepción por parte de sus seguidores. Si te gusto este video dale like y compartir ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.